Solo se demayó y me parece tan conocida. ¿No la reconoces, Pacho? Es Paquita Yunque. La niña que perseguí, la niña que me estafó. ¿Qué? Bueno, no me estafó realmente. Diego me quería hacer creer ese cuento. Ah, sí. Su madre es una horrenda mujer, zoés y boca sucia. La tiene trabajando en las calles. Ella me quiso vender un periódico. Sí, bueno, yo la conozco porque le quité un osito de peluche. Pensé que se lo había robado o algo así. Pobre niña, parece que no come cerezas. Por eso se demayó. Ay, Pacho, tráiganlo de comer, por favor. Come, niña, come. Pruebe esta rica manzana. Ay, pobre chica, pobre chica. Está muy asustada. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que ir a la corporación. Te enviaré a Ronald para que me represente. Pero antes tengo que solucionar este asunto. Hay que llamar a una asistencia social. ¿Asistencia social en ese estado, Francesca? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es... es quitarle el susto. Yo conozco a una... a una persona que lo pueda hacer. Pero... ¿Qué padre? En dólares. Bueno, ahora sí, gracias por todo, pero ya nos vamos. Ay, bueno, no tienes por qué. ¡Richard Jr., come here! Ay, por Dios. Estoy jugando, mamá. Amor, tienes que traer a Clarita en este momento porque ya tiene que irse. No, es que no sé dónde está. ¿Qué? ¿Cómo? Estábamos jugando a las escondidas y todavía no la encuentro. Tranquila, Pati, eso no puede. Sí, es solo un juego. A ver, dime por dónde están para empezar a buscarla. No pueden. ¿Por qué? Primero tienen que contar hasta mil. A ver, a ver, Richard Jr., déjate cuatro cosas y en este preciso instante me vas a decir por dónde han estado jugando para encontrar a Clarita. Estábamos jugando en todos lados. ¿En toda la casa? No, dentro del barrio. ¿Qué? Padre Manuel, necesito su ayuda. Se trata de una niña perdida. ¿Clarita? ¿La conoces? Ya no venga, Padre Manuel. No, no, no es necesario. No insista, Padre. Hasta luego, gracias. ¿Es la hija de Joel? ¿La hija de Joel? No puede ser hija de Joel. No tiene la horrible cara que tiene él. Bueno, es la hija de su novia. ¿Y la hija de Pati? Sí, es ella. Se llama Clarita. Esa mujer horrenda. Boca sucia, eso es. Sí, es la misma que conozco, la entiendo. Pero, ¿cómo Joel puede estar con esa mujer? Claro, es igual a ella. Son tal para cual. No, Pati no me parece una mala chica. Julie, ¿tú qué tanto la conoces? Por lo pronto sabemos que pone a su hija a trabajar en la calle. No, 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 imposible. ¿Pati no haría eso? Yo la he visto. La he visto mendigando y limpiando parabrisas. Y yo la vi de canillita. Y a Alicia la vio vendiendo flores. Aparte que se ha desmayado por hambre, seguramente. Ha venido buscando ayuda. Pobrecita, qué triste historia. No podemos devolverla a su explotadora. ¡Clarita! ¡Clarita! ¡Clarita, por favor! ¡Clarita no debe estar muy lejos! ¿Qué está pasando acá? ¡Clarita se perdió! ¡No! ¡No! ¡Ay, todo es por mi culpa! Somos malas personas. Debimos cuidarla mejor. Por favor, no nos desesperemos. Además, yo mismo los acabo de ver jugando. ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Clarita, no, no! Pero si salió de la calle, cualquier cosa le puede pasar. ¡No! ¡No, no, carna! Además, tenemos una eficiente seguridad privada. ¡Ah, es verdad! ¡Hay que preguntarle a Félix! ¡Félix, félix, 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 félix! ¡Hola! ¡No se acerque! ¡Soy un agente de seguridad con inteligencia artificial! ¡Aléjese o disparo! Ya, ahora sí, preocúpense. Esta niña está en una situación de riesgo. Tenemos que llamar a la asistencia social. No, 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 no. Para ti no es mal. Además, mi familia se va a molestar muchísimo. Demasiado tarde. Los González ya están en pie de guerra. Tenemos que decirles que todo fue un malentendido. ¿Y abandonarla a su suerte? Esa niña viene buscando ayuda. Está desesperada, la pobre. ¿Qué futuro le espera al lado de esa madre explotadora? Ya está llegando el chamán. ¿Qué hacemos? ¡Clarita! 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 Un momento. Usted viene como caído del cielo. A mí me llamaron de esta casa. Por favor, ayúdenos a encontrar a la niña. Se ha perdido mi hijita. Sí, sí, sí. Por favor, consulte con su bola. Con su bola, su bola mágica. O háble con su cubipe. Pasa a ver con esto. Yo no uso ni bolas mágicas ni hablo con cuyes. Bueno, aquí tiene. Si la ve, nos avisa, por favor. Pero, por favor, venga con nosotros. Lo necesitamos. Después ellos me llamaron primero. ¡Pero no seas sensible! ¡Se ha perdido una niña! Ellos me pagan en dólares. No, 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 no creo que demore. Seguro solo le valen las cartas a doncha Francesca. Los maldini llamando un chamán. Acá hay algo raro. ¿Cómo se llama la guagua? Paquita Yunque. Paquita Yunque. Ya, señor, suficiente. La está asustando más. Voy a avisarla, Joel. No, tú te quedas acá. Pero, señora Francesca, la niña está muerta de miedo. Ese señor chamán se la va a quitar. No te preocupes. Ese miedo es porque la explota su familia. No, no, no. Terminemos con este ritual absurdo. Llamemos a las autoridades. Pero, señora Francesca, nadie la explota. Además, ella es Clarita, no Paquita. ¡Shh! ¡Silencio! Está molestando a los apus. Ya ven. Continúe, señor chamán. Yoxe. Yoxe, chaimanta. 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 Ya sabía que aquí había gato encerrado. Joel. Joel. ¡Ping! Joel. Encontré a la niña. ¿Encontraste, Clarita? No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos a entrar tú y yo en silencio y la rescatamos. Sí, ya, ya, ya. ¡Familia! ¡Lo maldita tienen! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Es demasiado tarde. ¡Vamos! 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 Doña Francesca, esta vez sí se pasó de la raya. ¡La voy a demandar, vieja de ch... ¡Ya se c... ya! Oye, oye, agarra a tu flaca y ya. ¡Tácala de acá! ¿Pero qué quieres que haga si la secuestraba a su hija? Aquí nadie la secuestró. Ella vino pidiendo ayuda. ¿Qué cosa? Así es. La niña se desmayó de hambre. ¡Eso es mentira, Pacho! Yo te voy a demandar a ti. ¡Esa mujer boca sucia hace trabajar a su hija! ¡Sí! ¡Y la hemos visto! ¡Vendiendo periódicos, vendiendo flores, limpiando parabrisas! ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Bueno, bueno, bueno. La verdad no lo sabemos, ¿ah? Recién conocemos a la niña. ¡Caballero, compadre! ¡Fácil, es cierto! ¡Y nos quemamos! ¡Yo no puedo creer! ¡Par de traidores! ¡Yuyuli! ¡Ve para acá! ¡Tú eres de este bando, chica! Es que... Tía Tere, yo trabajo... ¡Yuli! Nosotros tenemos la razón. ¿Cómo van a pensar que Patty tiene en la calle a su hija? ¡Mala madre! ¡Pacho! 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 ¡Por favor! ¡Ya! ¡Basta! Yo como guachimán de las Nuevas Lomas voy a resolver este tremendo caso. Le pregunto, doña Francesca, ¿usted secuestró a la niña? ¡Jamás! Ella vino a mí y se desmayó de hambre. ¡Eso es mentira! Por favor, por favor. A ver, Patty, te pregunto a ti ya vuelta. ¿Tú le haces trabajar a la guampa en la calle? ¡Por supuesto que no, Félix! ¡Terecita! Deja que ella conteste. Mi amor, Diego, pero... A ver... Ya falta, pero... Diego, pero... Yo no la hago trabajar. Es que se me escapa. Ya le he dicho que no trabaje, pero... Es la única vida que ella conoce. Y yo estoy tratando de cambiar eso. Ay... Pobre criatura y... No tengo palabras para disculparme. Aunque ya sabemos que sus disculpas no son del todo sinceras. ¡Familia, retirada! Sí, vamos. Que... Que falta. Déjame... Déjame... Por ahora... No, ni lo de los cuerdos. Ahí nomás. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Esa boca sucia me saca de quicio. Ahora es una aliada de los González. Esos impresentables. ¿Cuándo me voy a librar de ellos? ¡Dios mío! ¡Oye! ¡Vigilante! No se me doy cuenta. ¿Qué hace con el uniforme hermoso de mi restaurante? Doña Brancheta, yo se lo puedo devolver ahora mismo. No se preocupa. ¡Pochito! Pochito, salte aquí, por favor, este aspirante. ¿Ah? ¿Pochito? ¿Pochito? No, ya, 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 ya.